Música Amigas y amigos, continuamos y continuamos acá en los estudios con Pit Cabrera. Él es concejal de la ciudad de Doral y también candidato a la alcaldía de la ciudad de Doral. Un puesto que está en estos momentos apetecido por diversos integrantes de la propia comisión de Doral. Concejal, ¿qué va a pasar con esta compactadora de basura que tanto afecta a desarrollos urbanos que son muy impactados? Desde el punto de vista negativo he estado allí en esos sitios y el olor es pestilente. Estamos al lado de un basurero, son personas que invirtieron miles de dólares para vivir al lado de un basurero. Varias cosas importantes. Hay que estar conscientes de que hay dos fuentes del olor. Uno es la montaña de basura y el otro es el centro oeste. Este sí produce olor. La realidad es que es complicado porque hay 13 comisionados, del cual uno solamente los representa a nosotros. Y hay una alcaldesa. En el condado de Miami-Dade. Que son los que tienen la decisión sobre eso. Nosotros no tenemos, tenemos que estar la voz. Sí. Y como consejo entero es unirnos. Yo agradezco el esfuerzo que está haciendo el comisionado nuestro porque ahora como chair tiene un poco más poder, poder empujar algo, por lo menos algo mejor que lo que hay. El problema es que este es un tema que tienen que haberlo investigado. El condado, la administración, el alcalde previo y el actual, desde que llegó, qué solución se le iba a dar. Y no lo han hecho. Le han dado de largo y de largo y de largo. Lo más importante que hay que entender en este momento es que el contrato actual no es que lo tienen que renovar. Se renueva automáticamente si no lo cancelan. Entonces, ante octubre del 23 tienen que cancelarlo. En este momento se ha dicho que esta propuesta del comisionado se va a dar 60 días. Va a seguir la posibilidad de estudiar una planta nueva pero buscar otras alternativas. ¿Por qué no habían hecho hace dos años eso? Hace tres años. Si ya venía que este momento venía. Y con esa planta la construyeron hace 40 años. Yo llevo 34 años de la edad. Así que yo me recuerdo cuando era novecita, cuando me mudé para acá y olía cuando aquello. Y esa casa diciendo que ustedes permitieron casas al lado del basurero. No. Todas las casas que están alrededor del basurero son casas que estaban con derecho de construcción ante los dos ciudades. La mayoría. Algunas que hicimos nosotros, pero la mayoría ya estaban con permiso o construidas. O construidas. Como la mía. O recién construidas. Entonces, después. ¿Qué pasa? Lo recibe ahí. En este momento lo que yo digo es que hay, cuando aquello no había tantas casas por lo menos. Aunque ya venían a residenciar alrededor. Es buscar un área que existe y que, pero que busquen rápido. Áreas que sí existen, que estén alejados. Y a lo mejor áreas que no va a haber construcción alrededor de ellas. Y la tecnología esta, yo la fui a visitar en una planta, no olía ese día. No sé si es que no huele, porque esta vez no huele tampoco. No son todos los días que huele. Sí, no es todos los días. Entonces, hay que estar consciente que yo no sé si otro día huele. El problema es que, igual, si sea, aunque sea mejor, porque esta no puede existir más. Ya tiene 40 años. No arreglarla. Es como arreglar un cacharro, un carro viejo. No van a arreglar el problema. La tecnología hoy en día vimos que avanza cada seis meses. ¿Cómo vamos a trabajar con algo de 40 años? Que ya no existen tres nada más de esa época en los Estados Unidos. Las demás cerraron hace más de 20 años. Oh, wow. Entonces, es una tecnología que no solamente lo logra, a mí me preocupa mucho la salud. ¿Qué efecto está teniendo sobre la salud? Que eran las cosas que estoy tratando de investigar ahora. Entonces, en este momento mi propuesta es, sí que busquen otro lugar. Pero, mientras tanto, también cancelen el contrato. Claramente está cancelado. Y si lo van a renovar, es que está pendiente ahora que lo cancelen en efectivo, que se cancela el año que viene, pero tienen que cancelarlo antes de octubre. Y si quieren darle un año, dos años, por un revocatorio, que después de esos años, si no han buscado la solución, se cierra ese. ¿Tú como alcalde puedes mejorar esta situación? ¿Puedes ejercer mayor firmeza en esta oportunidad? Yo creo que es seguir la batalla, sinceramente, y seguir la batalla con los conocimientos históricos que tengo de la ciudad y todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha tratado de hacer. Pero tenemos que trabajar en equipo y tenemos que trabajar y que la alcaldesa del condado también nos ayude y que la comisión entera tome responsabilidad. Este es un problema del condado. Nosotros recibimos una gran parte de la... No es de Doral la basura que recibimos, es de todo el condado. Entonces, tenemos que seguir la lucha. Ha llegado un momento, antes no había oportunidad porque el contrato estaba vigente hasta el año que viene. Ahora hay una ventana de oportunidad. En esta tenemos que ser firmes. Ya es tiempo que saquen eso aquí de Doral. No pueden decir que estaba aquí desde antes. Eso no es una excusa. Hace 40 años no había mucho aquí. Ya eso ha pasado y tienen que hacerla de nuevo igual. ¿Por qué la van a hacer aquí? Si hay oportunidades, al lado de Checking Point. Hay varias opciones que existen. Se está hablando de la posibilidad de hacerlo en la línea entre Broward y Dade County para que entonces se dé servicio a las dos comunidades. Pero entonces, hay que poner presión. Si no ponemos presión fuerte esta vez como ciudad y como comunidad, vamos a perder la oportunidad de que eso se acabe. Lo que sí no puede seguir esa y no puede renovar ese contrato. Concejal, el transporte en la ciudad de Doral. Doral es una ciudad que ha crecido. Así como la ciudad que progresa, Jaya Lía, Doral brilla también por las trancas en el tránsito. Hay soluciones para ello, planteamientos. Sabemos que esto es muy complejo. Es muy complejo. Es muy difícil quizás tener una varita mágica y decir, vamos a abrir la salida hacia la Palmetto, vamos a abrir una salida hacia la Thorpeck. Estamos hablando de soluciones que pueden tardar 5, 10 años, si se empiezan a asumir desde ahora. Pero, ¿qué planificación puede existir? Existe. Lo que pasa es que hay muchas personas que no están conscientes. Las avenidas principales, como la 41, la 25, la 58, no son de la ciudad, son del condado. Nosotros le pagamos un impuesto a ellos para que la construyan, la mantengan, hagan ampliaciones y esas. Lo que nosotros hemos hecho como ciudad, y tenemos que esperar que los proyectos de ellos digan que se va a hacer. Lo que hemos hecho en el pasado, si hay proyectos que están en la proyección y ellos no los tienen para de aquí a 5 años, lo hemos hecho nosotros antes de mano, lo hemos pagado nosotros y esperamos que cuando llegue el momento nos paguen de nuevo ese dinero. Y eso lo hemos hecho varias veces. Trabajamos muy en conjunto porque la mayoría de las carreteras nuestras ya están controladas. Falta una nada más. Por construir que es la 112, que se va a construir cuando desarrollen el proyecto ese grande de la 41 y la 107. Entonces, lo importante es que seguir trabajando con el condado. Ya con la lucha nuestra, la 97 la van a abrir de la 52 hasta la 74. Estamos tratando de que siga hasta la 106 calle, para que pase como pasó con la 87, que haya una vía para salir de San Norte, no montarse en el palmeto. Y trabajar en carretera la 90, abrirla también. Estamos trabajando. Pero el tráfico es un problema regional que está muy importante reconocer eso. Y Doral heredamos una cosa que estamos rodeados por la autopista. Así que no hay salidas, hay salidas clave en puntos clave nada más. Y lo hace difícil. Pero seguimos en la lucha. Eso es un tema que vamos a estar siempre pendientes de eso. Y trabajando a buscar más y más soluciones constantemente. La tecnología a lo mejor nos va a traer algunas oportunidades también. Así que tenemos que estar encima de eso constantemente. Y quizás mejorar el transporte público, pero eso lo podemos hablar en otra oportunidad. Pete, muchísimas gracias por la visita. Gracias. Seguro que nos vas a firmar la carta. No. Estamos conectados con la visita acá con Pete Cabrera. Él es concejal de la ciudad de Doral y también candidato a la alcaldía de la ciudad de Doral. Nos aparten, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.